Nuestro país ha desaparecido, esta es la tristísima realidad, lo que objetivamente debemos reconocer. La regla difícil fue explicar el porqué, el porvía de quien estas personas son desapareces. El porqué, el porvía de quien estas personas son desapareces. En la vieja estación de trenes, de niño, miraba el ir y venir de ignorados seres, hombres y mujeres de piel morena curtida por el sol y los vientos del lugar. Debía ser. No, no no no. Seguimos. Seguimos. Intuyo que cada piedra de Pirca guarda en sus átomos, en sus moléculas, vibraciones de voces de antaño, vestigios de vidas pasadas que seguramente siguen gritando sus angustias, sus emociones, alegrías y llantos, sentimientos que alguna vez fueron ahogados por el paso aplastante de los apropiadores de lo ajeno, de los mancilladores de simples derechos humanos. En lo que yo pude conocer, tenía unas ganas de que vivir absolutamente, se nota esa voluntad, ¿no? Como en un libro de Anguita, y la voluntad, bueno, claramente en ella se veía eso. La voluntad por querer vivir, vivir en una sociedad justa, económicamente, donde todo el pueblo sea partidista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!